Si ustedes están acostumbrados a ver la anotación de barra 120, barra 24, para indicar las redes, lo que nos dicen las barras es, ¿cuántos de los bits que están a la izquierda son los que definen la red o son los que no van a cambiar en una red? Y los bits que están a la derecha son los que cambian de nodo a nodo. Por ejemplo, en la 10.0.0.0, barra 24, los primeros 24 bits de la dirección son la red. En este caso sería la 10.0.0, que es la parte que está en verde. Y en una dirección de IPv6 es básicamente lo mismo. Un barra 120 sería todos los primeros 120 bits que están a la izquierda de la dirección es la red, dejando solamente los últimos dos dígitos para cada nodo. Lo que hace EAM es muy sencillo. Lo que va a hacer es, agarra la dirección que va a traducir, le quita el prefijo de 4, en el ejemplo que tenemos la 10.0.0.5, lo que va a hacer es quitar el prefijo de 4, quedándonos con el punto 5, y después lo va a sustituir por el prefijo de 6, en este caso 2001 de B8.6. Y esto es todo lo que hay que hacer. Cuando el paquete viene a la inversa de 6 a 4, hace la misma teoría, el mismo mecanismo, simplemente la inversa, quitando el prefijo de 6 y poniendo el prefijo de 4. Aquí hay más ejemplos de cómo se realizaría una traducción entre ambos prefijos, o entre ambas redes. Y lo que cabe destacar es de que, acuérdense que IPB6 es en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, la dirección 2001 de B8.6.a, en la A corresponde a 10, el B corresponde a 11. Y así sucesivamente hasta FF, que corresponde a 255. La tabla EAM, lo que hacemos es, vamos a definir en una tablita, cómo se van a hacer esas traducciones, o cómo van a pasar esa traducción. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo tenemos la 2001 de B8.6. Barra 120, la vamos a sustituir por la 10.0.0.0. Y en un segundo arreglón tenemos que la red 2001 de B8.4. Barra 120, la vamos a sustituir por la 192.020.0.24. Esa tablita la tiene el traductor. Entonces, si regresamos a nuestro ejemplo de la red, cuando el nodo A se quiere comunicar con el nodo W, lo que va a hacer es se pone a sí mismo la 2001 la 2001 DB868 como origen y como destino la 2001 DB8411 cuando el paquete llega al traductor se va a fijar en la tablita va a decir ok la 2001 DB86 ¿por qué lo tengo que cambiar? ah pues mira por la 10000 ah ok y hace el cambio y la dirección destino es la 2001 DB84 la voy a cambiar por la 192 020 de esa manera cambia tanto la IP origen como la IP destino y el mensaje puede llegar hasta W cuando el mensaje viene de regreso o viene la respuesta va a ser lo mismo se va a fijar en la tablita y va a ser la conversión de IP de 4 a 6 de la misma manera de esta forma la red de la izquierda que es una red de IPv6 piensa que está hablando con otra red de IPv6 mientras que la red de IPv4 que está a la derecha piensa que está hablando contra otra red de IPv4 esto es muy importante porque las máquinas o las computadoras no se dan cuenta del cambio ellos piensan que están hablando con dispositivos que están en su mismo formato de red en su misma versión no se dan cuenta de la traducción es completamente transparente para ellas lo cual es muy poderoso porque muchas de las aplicaciones pueden funcionar sin ningún problema atravesando estas este esos reductores en el ejemplo vimos barra 120 barra 24 para las para las redes de 6 y 4 sin embargo no es obligatorio utilizar esas cantidades de o esos tamaños de redes se puede definir cualquier tamaño de red incluso hasta direcciones IP puntuales en el caso de IPv6 un 128 en el caso de IPv4 un 32 y en este caso pues estarían traduciendo solamente IPs vamos a platicar un poquito lo que es SIT tradicional a diferencia de SIT EAM que tenemos una tablita de traducción SIT tradicional es más sencillo no tiene una tabla simplemente va a agregar o quitar un solo prefijo si regresamos a nuestro ejemplo de nuestras redes de 6 y 4 lo que va a ser el SIT tradicional es cuando me toque traducir un paquete de 4 a 6 voy a agregar el prefijo este prefijo de IPv6 cuando me toque traducirlo o traducir un paquete de 6 a 4 lo que voy a hacer es quitarlo de esta manera si regresamos a nuestro ejemplo de que A se comunica con W lo que va a hacer el nodo A es utilizando el perfijo que ya tiene de IPv6 va a mandar el paquete hacia el traductor para que lo mande hacia W el traductor lo que va a hacer es simplemente quitar los prefijos de tanto la dirección de origen y destino para que llegue el paquete W y cuando el paquete venga de regreso o venga la respuesta de regreso de W a A simplemente va a agregar el prefijo ok de esta manera al igual que con SIT EAM SIT tradicional todas las todas las computadoras que están en la red de IPv6 piensan que están hablando contra otra red de IPv6 mientras que la red de IPv4 piensa que está hablando con la red de IPv4 con otra red de IPv4 y se fijan tanto SIT EAM como SIT tradicional es muy sencillo solamente es traducción de paquetes completamente transparente para las máquinas funcionan de manera muy muy similar la única diferencia es la cuestión de la tablita SIT EAM tiene la tabla lo cual les permite ser mucho más flexibles definir muchas más redes y SIT adicional es más sencillo pero es mucho más restrictivo solamente pueden utilizar un solo prefijo ok vamos a hablar un poquito así de lo que vamos a entrar con la cuestión de Joule Joule es una implementación de un SIT y de un ASIS 4 hasta ahorita solamente hemos hablado de SIT un poquito más adelante vamos a hablar de lo que es un ASIS 4 pero es una implementación para Linux en formato de código abierto de libre uso es decir ustedes pueden entrar a la página de Joule.mx pueden descargar el código y lo pueden usar sin ningún problema lo pueden usar para pruebas lo pueden usar para un laboratorio lo pueden utilizar en producción es completamente libre su uso la única restricción es de que Linux tiene que soportar la versión del kernel 3.2 en adelante pero hoy en día básicamente cualquier distribución moderna por así decirlo ya soporta un kernel de la versión 4 entonces es una gran cantidad de versiones de Linux que soportamos y como les comentaba desde código abierto si ustedes tienen curiosidad de ver el código lo pueden descargar lo pueden ver lo pueden modificar incluso si ustedes detectan que hay algún error o alguna mejora que ustedes quieran integrar ustedes pueden mandarnos el parche o la recomendación ya lo evaluaríamos y si sentimos que vale la pena con todo gusto lo podríamos incluir al código oficial ya hemos recibido parches de la comunidad principalmente gente de Asia que le ha llamado la atención el software por alguna razón han necesitado hacer un pequeño cambio o una pequeña mejora lo han hecho nos han mandado los cambios los hemos evaluado y nos han parecido buenos y los hemos integrado con todo gusto a lo que es el código oficial vamos a ver un poquito de cómo se instala YUL YUL está formado por dos partes la primera son módulos en el nivel del kernel que son los que realizan toda la traducción realmente toda la traducción de paquetes se hace a nivel del kernel lo cual hace que YUL funcione muy muy rápido muy muy eficiente en lugar de que los paquetes tengan que pasar de la capa del kernel hasta la capa de la aplicación de Linux se queda a nivel de kernel entonces nos evitamos un paso de ir hasta la parte de aplicación y de regreso si nos quedamos solamente en kernel lo cual hace que YUL sea muy muy rápido pero a nivel de aplicación tenemos un par de aplicaciones que sirven para configurar YUL y para controlarlo vamos a ver un ejemplo de cómo se instala en Debian 9 ¿por qué Debian 9? porque es la distribución que más me gusta en lo personal pero pueden consultar ejemplos o ver otro tipo de documentación de cómo se instala en otras distribuciones de Linux como lo son OpenWrt OpenSUSE Arch Linux CentOS Raspberry Pi en Ubuntu realmente no nos hemos encontrado una versión de Linux donde no podamos instalar YUL lo único que va a variar son las instrucciones de cómo se instalan los paquetes necesarios o las dependencias YUL en sí al funcionar a nivel de kernel con que el kernel sea arriba de la versión 3.2 debe poder compilar y debe poder funcionar para instalar es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es ver la versión del kernel esto lo pueden hacer con el comando uname-r en este ejemplo es la versión 4.9.0-8 AMD64 instalamos los bits essentials que básicamente es el compilador y algunas dependencias instalamos los encabezados o los headers del kernel aquí es muy importante que instalen exactamente la misma versión de los encabezados que el kernel está corriendo es muy común que una misma máquina que una misma instalación de Linux tenga diferentes versiones de kernel instaladas es muy importante que bajen o descarguen los headers de la versión que están corriendo si no bajan exactamente la misma versión no van a poder compilar bajamos algunas dependencias como el lib nl y nl3 también bajamos las dependencias de iptables descargamos el código de Joule aquí lo estamos descargando con wget la página de github ustedes lo pueden descargar de esta manera o pueden entrar a la página oficial de Joule MX desde su navegador y descargarlo manualmente simplemente se le da un tar para descomprimir el archivo o lo que bajamos de la instalación y ahora si para compilar y instalar tenemos dos opciones tenemos DKMS y KBuild ¿cuál es la diferencia? DKMS se encarga de la compilación de Joule y si ustedes actualizan la versión del kernel les compila o les recompila Joule a esa nueva versión del kernel es decir se encarga de esa tarea por ustedes si ustedes lo compilan a mano con KBuild si ustedes actualizan la versión del kernel de su sistema operativo de la de Linux van a tener que entrar a mano y volver a compilar Joule para esa nueva versión de kernel es un poquito automático contra un proceso manual fuera de eso es completamente igual no hay ninguna diferencia ¿por qué soportamos las dos? porque algunas versiones o algunas distribuciones de Linux no tienen o no soportan DKMS entonces si su distribución no soporta DKMS pueden compilarlo a mano sin ningún problema el único detalle ahí es que si actualizan la versión del kernel van a tener que volver a compilar Joule de forma manual voy a hacer un ejemplo de cómo instalarlo en Linux digo en Debian que es básicamente lo que acabamos de ver en las filminas básicamente utilizamos apt-get-update para actualizar los repositorios de Debian instalamos las dependencias del compilador estamos instalando los headers de Linux aquí lo estoy haciendo en un solo paso a diferencia de las filminas pero básicamente es equivalente ahora estamos instalando lo que son algunas dependencias como el lib nl y nl3 la parte de ip-tables e itar estamos descargando todas las dependencias todo el código de los repositorios oficiales de Debian aquí se va a llevar un momento ya que descargó empieza a instalar y una vez instaladas las dependencias bajamos el código como les comentaba puede ser de GitHub o puede ser de la página oficial de Joule en joule.mx en la sección de descargas ahí pueden descargar la última versión o la última versión estable aquí descargamos rápidamente descomprimimos utilizando TAR y en este caso vamos a compilarlo a mano con un configure después con un make para compilar todo el código fuente aquí también se lleva unos pequeños minutos aquí dependiendo de la velocidad de su procesador pues tardaría un poquito más o menos en compilar obviamente para poder instalar se necesita permiso de administrador en este caso lo estoy corriendo con sudo pero también lo pudieran llegar a correr con el usuario root ok ha terminado de compilar y nada más con un make install lo que hace es instalar los módulos y las aplicaciones de nivel de capa de usuario ok eso es todo lo que hay que realizar para compilar Joule para instalarlo es un proceso muy sencillo es una recetita de cocina simplemente siguen los pasos tal cual y deben de poder instalar sin ningún problema como les comentaba este es un ejemplo con Debian pero si ustedes entran a la página oficial además de tener toda la documentación ahí también pueden encontrar cómo instalarlo en CentOS en Fedora en Ubuntu y en otras distribuciones más de Linux vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funciona Joule a través de un simulador en este caso tenemos una pequeña red muy similar a la que habíamos visto en las filminas una red IPv6 a la izquierda y una red IPv4 a la derecha con un Joule en medio que está escuchando en ambas redes lo que hacemos es correr la simulación vamos a configurar Joule a través de la consola y aquí vamos contándole Joule Seed Instance Add y un guion NetFilter y aquí lo que siguiente vamos a hacer es vamos a dar de alta las direcciones en la tablita de EAM vamos a poner las redes de 6 y de cómo se va a traducir a 4 y la red de 4 cómo se va a traducir a 6 también esto lo hacemos con Joule Seed EAMT Add agregando las las líneas a la tablita de EAMT con Joule Seed EAMT Display podemos ver lo que tiene Joule configurado la tablita de EAMT ya configurado Joule ya está realizando traducciones entonces nos podemos ir a uno de los nodos de IPv6 y podemos llegar al nodo de IPv4 utilizando la dirección IPv6 que dimos de alta en la tablita de Joule en la tablita de EAMT de esta manera podemos llegar sin ningún problema y de la misma forma desde IPv4 con la máquina de con IPv4 debemos de poder llegar al nodo de IPv6 y eso es lo que hay que hacer o sea es muy sencillo es muy transparente es muy directo simplemente se pone el traductor en medio y va a estar empezando a traducir el tráfico entonces CIT EAMT y CIT tradicional soluciona el problema de coexistencia ¿sí? permite que dispositivos en IPv4 en IPv6 se puedan comunicar entre sí soluciona el problema el problema de agotamiento no porque para cada dirección IPv6 se necesita una dirección IPv4 y uno de los problemas que tenemos justamente es que ya no tenemos direcciones IPv4 para repartir es aquí donde entra NATSIS 4 NATSIS 4 no es otra cosa más que un NAT tradicional como el que conocemos NAT 4.4 tradicional que se utiliza mucho para compartir una dirección IPv4 pública entre varios dispositivos combina un NAT con un CIT que es la parte de traducción de IPs un poquito de un repaso de cómo funciona un NAT es un NAT tradicional un NAT 4.4 tenemos dos redes de cuatro solamente que la de la izquierda es privada y la de la derecha es pública entonces lo que va a hacer el NAT es voy a enmascarar todos los nodos de la red de la izquierda con mi propia dirección IPv4 entonces cuando viene un paquete desde A hacia W lo que va a hacer en este caso el NAT es voy a quitar la dirección IPv4 origen y voy a poner la mía cuando el paquete venga de regreso voy a hacer lo mismo pero lo voy a regresar el paquete a quien hizo la petición originalmente de esta manera la red de la izquierda puede ver a todos los nodos de la derecha sin embargo la red de la derecha solamente puede ver un solo nodo que es el nodo del NAT sockets además de una dirección IP fuente y destino también hay un puerto origen y un puerto destino esto es importante notar que cuando pasan a través de un NAT no solamente cambia la dirección IP origen también cambia el puerto origen ok ahora NASIS 4 es muy parecido tenemos una red de IPv6 a la izquierda una red de IPv4 a la derecha y lo que va a hacer el NAT es voy a enmascarar a todos los nodos de 6 con mi propia dirección IPv4 de esta manera cuando viene un paquete o un mensaje de A hacia W lo que va a hacer el NAT 6.4 es cambiar la IP origen por su propia IPv4 y le va a quitar el prefijo de IPv6 para dejar solamente el 4 que llega el paquete hasta W y cuando venga la respuesta de regreso va a ser este el proceso inverso en la dirección origen y vas a ver a quien regresar el paquete de esta manera la red de 6 puede ver a todos los nodos de la red de 4 pensando que esto es la red de 6 y la red de 4 piensa que está hablando con un solo nodo de IPv4 que sería el NAT 6.4 diferencias entre SIT y NAT 6.4 SIT no mantiene estado por lo cual es muy fácil escalar solamente se agregan más máquinas NAT 6.4 tiene que mantener un estado o una sesión tiene que recordar quien fue el que le mandó el paquete originalmente para cuando venga la respuesta saber a quien regresárselo por eso un poquito más difícil de escalar SIT es transparente todas las máquinas se pueden ver entre sí NAT 6.4 no lo es las máquinas de 4 solamente pueden ver el NAT no ven las máquinas de 6 que están detrás de él SIT es de 1 a 1 mientras que NAT 6.4 es de 1 a muchos es decir por cada dirección IPv6 se necesita un IPv4 en SIT en NAT 6.4 una o pocas direcciones IPv4 pueden ser compartidas por muchas direcciones IPv6 SIT está definido para TCP UDP y otros NAT 6.4 solamente para TCP y UDP SIT se dice que funciona en capa 3 porque solamente cambia direcciones IP NAT 6.4 funciona en capa 3 y 4 porque además de cambiar IPs también cambia puertos en SIT la comunicación puede iniciar de cualquiera de los dos lados mientras que en NAT 6.4 la comunicación inicia normalmente desde IPv6 vamos a ver un ejemplo de NAT 6.4 es básicamente la misma red nada más que en lugar de configurar Joule como un SIT lo vamos a configurar como un NAT 6.4 se configura de una manera muy similar la diferencia es que en lugar de utilizar el comando Joule SIT utilizamos el comando Joule de esta manera un nodo que se encuentra en 6 puede llegar de manera muy sencilla simplemente poniendo el prefijo al nodo de IPv4 este prefijo el 6.4 FF9B es el que ya se le llama el prefijo bien conocido para este caso no es obligatorio utilizarlo sin embargo es la recomendación siempre utilizar este prefijo en lugar de cualquier otro que a ustedes se les ocurra entonces NAT 6.4 ¿soluciona el problema de coexistencia? pues sí porque dispositivos en 4 y 6 se pueden comunicar entre sí ¿soluciona el problema de agotamiento? también porque una sola dirección IPv4 puede ser compartida por una gran cantidad de direcciones IPv6 entonces NAT 6.4 la solución óptima no porque todavía existen algunos detallitos como por ejemplo tú no le puedes pedir al usuario oye cada que te quieras conectar a un servidor que solamente se encuentra en 4 tienes que poner este prefijo para que puedas llegar el usuario no va a saber qué hacer la solución en este para ese problema es los nombres de dominio los nombres de dominio son identificadores en internet son más fáciles de recordar que una dirección IP y son más descritivos a la empresa o al servicio que se está siendo ofrecido en ese servidor ¿cómo funciona DNS? es muy sencillo cuando su máquina se quiere conectar a un sitio por ejemplo Yule MX le pregunta a su DNS recursivo oye ¿cuál es la dirección IP de Yule MX? y el servidor DNS le responde ah es esta dirección IP y ya con eso su máquina se puede conectar sin ningún problema al servidor de Yule MX DNS 6.4 se utiliza para poder integrar de manera transparente a los usuarios a utilizar el NAT sin que ellos se den cuenta ¿cómo lo hace? poniéndose ellos mismos como si fueran el DNS recursivo de los usuarios en este caso por ejemplo si ah quiere saber la dirección de Yule MX lo que va a hacer el DNS 6.4 es preguntarle al DNS real oye ¿cuál es la dirección de Yule MX? el DNS le contesta es esta dirección la 10.00.17 pero el DNS 6.4 antes de devolver la respuesta al nodo A cambia la dirección y le agrega el prefijo al darse cuenta que es una dirección IPv4 le agrega el prefijo si fuera la dirección de IPv6 pasaría directamente sin ningún problema pero en este caso al tratarse de un IPv4 le agrega el prefijo de esta manera A ya sabe o cuando quiera hacer la conexión la va a hacer a través del DNS 6.4 ¿ok? y ya que a través del DNS 6.4 pues ahora sí ya puede llegar sin ningún problema Yule no implementa DNS 6.4 sin embargo hay otras opciones también de código abierto también de libre uso como en este caso el Bind Bind es un servidor de DNS pero también soporta configurarlo como un DNS 6.4 para configurarlo es muy sencillo simplemente se agrega la la sentencia DNS 6.4 con el prefijo que se va a agregar este prefijo debe ser exactamente el mismo prefijo que ustedes pongan o que configuren en su NAT 6.4 ¿ok? ¿cómo funciona NAS 6.4 en la vida real? la idea por ejemplo si ustedes son un ISP que quieren dar servicio a usuarios de casa la idea es que a ustedes a todos los usuarios de casa les den solamente direcciones IPv6 ustedes su red del ISP toda completamente está en 6 entonces si un usuario se quiere conectar a un servicio que está en 6 lo va a hacer sin ningún problema como normalmente sería sin embargo cuando se quiere conectar a un servicio que solamente está disponible en 4 lo haría a través de un NAS 6.4 y podría tener acceso a internet de 4 vamos a ver un pequeño ejemplo rápido de cómo se configura un DNS 6.4 en el simulador es una red muy sencilla otra vez tenemos una red de 6 a la izquierda una red de 4 a la derecha en este caso primero vamos a configurar lo que es el bind para que funcione como un DNS 6.4 lo que aquí le estamos indicando con la sentencia de forwarder es cuál es la dirección real o más bien cuál es la dirección del DNS real nos aseguramos que esté escuchando en IPv6 algunas versiones de binds por default no escuchaban en IPv6 y agregamos DNS 6.4 y el prefijo de DNS 6.4 que estamos utilizando una vez configurado el DNS podemos configurar el NAS 6.4 y Y ahora sí desde el nodo de IPv6 si hacemos un ping al servidor que se encuentran solamente en 4 al momento de hacer la traducción si se fijan la dirección IP a la que se tradujo el dominio ya trae el prefijo de 6.4 para que pueda pasar por el NAT y sin embargo un nodo que está en IPv4 si al hacer la consulta al mismo servidor va a regresar la IPv4 para que pueda llegar sin ningún problema ¿Ok? Entonces DNS 6.4 y con DNS 6.4 soluciona el problema de coexistencia ¿Sí? Soluciona el problema de aguantamiento también Entonces es la solución óptima No realmente porque algunos dispositivos legados no funcionan solamente no funcionan con IPv6 o no soportan trabajar solamente en IPv6 y eso es muy importante porque al final de cuentas el usuario final o el usuario que está tratando de entrar a internet a él no le interesa si IPv4 o IPv6 y él lo que quiere es oye yo quiero desde mi dispositivo entrar a internet si tu internet no lo puede hacer entonces tu internet está mal Entonces para un usuario final esto pudiera ser un problema Las ventajas de DNS 6.4 como decía no soporta dispositivos antiguos que no soportan IPv6 o aplicaciones legadas muy viejitas que no fueron desarrolladas con IPv6 en mente O también nos podemos topar con el problema de literales Esto es dentro de la aplicación en lugar de utilizar un nombre de dominio los desarrolladores hardcodearon o codificaron una IPv4 indirectamente Entonces al no estar un nombre de dominio en medio no se puede hacer la traducción a través del DNS 6.4 Entonces la máquina no sabía qué hacer con esa dirección IPv4 cuando solamente tiene IPv6 La solución es un un cambio al esquema de DNS 6.4 es una mejora en este caso se llama 464xLAT La idea es muy similar a la de DNS 6.4 La única diferencia es que ustedes en las casas de los usuarios finales en lugar de solamente entregar IPv6 también tiene una red IPv4 interna privada y lo que va a hacer es si el usuario que está en 6 se quiere conectar a 6 lo va a hacer sin ningún problema pero si tiene un dispositivo legado que solamente tiene 4 o quiere entrar a una red de 4 lo que va a hacer este traductor que está en casa que se llama CLAT va a cambiar de esa dirección 4 a 6 para que pueda pasar a través de su red del ISP y cuando llega a a tener la salida pase a 4 cambia de 6 a 4 ¿Ok? en el esquema se llaman CLAT y PLAT para son los traductores a nivel del cliente y a nivel del proveedor sin embargo no es otra cosa más que un NATIS 4 y un SIT ¿Ok? les cambiaron el nombre pero es un NATIS 4 y es un SIT en este ejemplo tenemos una red en casa que tiene un dispositivo con dual stack y un dispositivo que está solamente en 4 el ISP está completamente en 6 que tiene su salida a internet de 6 y tiene su salida a internet de 4 a través de un NATIS 4 vamos a ver cómo se ve en la simulación simplemente lo que vamos a hacer es configurar el NATIS 4 como lo hemos venido configurando y después vamos a configurar lo que es el SIT ahora me van a decir oye ¿cómo le vamos a dar direccionamientos IPv4 a los usuarios de casa o a los usuarios finales si justamente ya no hay direcciones IPv4 para repartir lo que pasa es que estas direcciones de IPv4 solamente existen dentro de la casa ok o solamente dentro de esa red esas direcciones jamás salen al exterior solamente al exterior sale las direcciones IPv6 ese traductor este SIT que estamos poniendo va a traducir toda esa red a 6 para que pueda salir entonces dispositivos que están conectados solamente en 4 desde fuera se vieran como si fueran un dispositivo de 6 por así decirlo y aquí también ayuda a que si usted se encuentra con una literal a la máquina tener dual stack sabe que hacer con esa literal ahora podemos hacer un ping sin ningún problema al servicio de 6 podemos hacer un ping al servicio de 4 sin ningún problema como ven es completamente transparente para la máquina y desde el dispositivo legado que solamente tiene 4 podemos acceder a IPv4 también sin ningún problema aquí lo que está pasando es de que de 4 está pasando a 6 a través del SIT y luego de 6 regresa a 4 a través del NATIS 4 ok entonces 4, 6, 4 es la solución del problema así es solución del agotamiento también es la solución que resuelve los problemas del NATIS 4 así es vamos a ver un ejemplo no solamente con pings este es un ejemplo que está hecho con VirtualBox con máquinas virtuales es muy muy similar a diferencia de como ya no es con el emulador podemos verlo como se accede a internet en este caso estábamos configurando primero el SIT esta es una máquina virtual la máquina que ustedes ven de fondo que si tiene interfaz gráfica no tiene salida internet solamente tiene salida a través del SIT en este caso configuramos lo que es el SIT y configuramos también en otra máquina virtual lo que es el NATIS 4 lo que es importante notar se utiliza modprof para agregar los módulos de kernel tanto de Joule SIT como Joule eso no lo hacíamos en el simulador porque ya estaba precargado pero si ustedes tienen una máquina virtual o una máquina real tienen que asegurarse que esté el módulo de Joule cargado en el kernel ya que están corriendo ambos traductores podemos entrar a un navegador podemos consultar cualquier página de internet como Google podemos hacer búsquedas podemos entrar a la página podemos navegar sin ningún problema y de forma completamente transparente en este caso estamos viendo la página de Joule y aquí está toda la documentación todos los ejemplos todo lo que he practicado el día de hoy está disponible como documentación también que también lo pueden estar revisando y consultando vamos a otro esquema que se llama SITDC este esquema a diferencia de proveedores de internet es un esquema pensado más a gente que tiene datacenters que tiene servidores o servicios instalados en internet la idea es de que todos sus datacenters toda su infraestructura todos sus firewalls servidores ruteadores todo 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 todos solamente se encuentren seis de esa manera usuarios de seis pueden llegar sin ningún problema a sus servicios pero ¿qué pasa con usuarios que están en cuatro todavía? lo que se hace es se pone un SIT en el borde de esa manera usuarios de IPv4 pueden llegar a sus servicios de seis sin ningún problema lo que va a hacer el traductor es esos clientes de cuatro los va a cambiar a direcciones IPv6 para que puedan entrar a todos los servicios y van a resolver de inversa para regresar las respuestas instancias lo que hemos platicado el día de hoy es Joule la versión 4 es la última versión que tenemos la acabamos de librar a principios de año eso es importante destacarlo porque si ustedes ven el webinar pasado el webinar pasado estaba hecho con la versión 3.5 entonces algunas cosas cambian no de la teoría más de cómo funciona Joule entonces si ustedes tienen por ahí un Joule viejito o bajan la versión 3.5 las instrucciones que hemos visto no son tal cual como se ejecutan en esta en esa versión cambian un poquito yo les recomendaría que actualicen la versión 4 este es mucho más flexible y es la versión sobre la que vamos a ir construyendo a futuro algo que trae versión 4 que maneja mejor que la versión anterior es la cuestión de distancias muchas veces o en ocasiones es necesario tener más de una instancia de Joule corriendo en la misma máquina por alguna razón eso se hace cuando se crean la instancia si se fijan normalmente le dábamos add pues no le ponemos una etiqueta ustedes pueden poner una etiqueta por ejemplo ejemplo o le pueden poner otra y cada instancia es independiente cada instancia se puede configurar de forma diferente no van a chocar entre sí pueden configurar una con ciertas redes otra con otra red lo pueden hacer sin ningún problema en los ejemplos no le agregamos etiqueta por lo que se agregaba una instancia que se llama default otra cuestión son los frameworks hasta la versión 3.5 solamente existía un framework que era netfilter a partir de Joule 4 existe netfilter y IP tables cuál es la diferencia netfilter es voy a traducir todo lo que me llega sin hacer discriminación IP tables no con IP tables ustedes pueden definir hoy sabes que si el paquete viene de esta red o viene por este protocolo o viene por estos puertos o va hacia tales puertos entonces si traduces y si no este pueden implementar otras reglas en el IP tables para que haya otro tipo de cuestiones como firewalls como forwarders lo que ustedes quieran es un poquito más flexible no hace que tener cuidado netfilter o Joule netfilter sigue la política de si no lo sé traducir lo voy a regresar al kernel y el kernel va a decidir qué hacer con ese paquete IP tables no todo lo que hace match a una regla es mío y si entonces no lo puedo traducir lo que voy a hacer es descartar el paquete hay que tener cuidado con eso funcionan de forma diferente vamos a ver un ejemplo con IP tables básicamente lo que estamos diciendo es creamos una instancia de Joule utilizando el framework de IP tables en lugar de utilizar netfilter y pues en este caso por ejemplo estamos definiendo que todo lo que venga de la red 64FF9B barra 96 lo vamos a mandar a Joule y todo lo que venga de la red 203.0.113.1 en TCP en UDP y en ISMP en ese rango de puertos que están ahí en la pantalla lo vamos a mandar a IP tables todo lo demás no va a ser match y no se va a mandar hacia Joule ok y se fijan es más complicado de configurar pero es mucho más flexible pueden hacer un poquito de programación por así decirlo a nivel de redes jugar un poquito más con las redes con los si el paquete viene de tal lado o va a tal lado o en tales protocolos en tales puertos pueden hacer pueden jugar un poquito más que si fuera simplemente con Netfilter que va a traducir todo indiscriminadamente ahora bitácora de traducción esto nos lo han pedido mucho por cuestiones de seguridad es necesario saber cómo se están realizando las traducciones qué usuario de IPv6 está utilizando la edición IPv4 o cómo se realizó la traducción esto Joule lo puede guardar en una bitácora lo guarda en un archivo en la bitácora de Linux y lo puede hacer simplemente prendiendo esta bandera la de loginbif igual a true y con eso cada traducción que haga Joule la va a ir guardando en el ojo ahora loginbif solamente guarda las traducciones si ustedes quieren saber un poquito más de la información de las sesiones como esta máquina de IPv6 a qué nodo de IPv4 se conectó qué IPv4 utilizó para hacer la conexión de 4 en qué puerto cuál fue el puerto origen cuál fue el puerto destino eso lo pueden guardar en el log prendiendo la bandera login sessions esta les da mucho más información pero obviamente va a necesitar más espacio de almacenamiento cuál van a usar ahora sí que depende de ustedes cuáles son sus requerimientos si ustedes quieren el parte puntual de la sesión tal cual de qué usuario se conectó a qué máquina a través de qué IP a través de qué puertos y todo esto sería con esta bitácora si ustedes quieren solamente saber la traducción que hizo Joule qué dirección a qué dirección IP se tradujo pues es solamente la otra archivos de configuración si ustedes viven los ejemplos toda la configuración se usó de forma manual en la línea de comando sin embargo ustedes pueden guardar la configuración en formato JSON una ventaja que les da esto es de que la configuración se aplica de forma atómica es decir se aplica por completo o no se aplica entonces ustedes pueden guardar su configuración en un archivo de JSON y al momento de que lo pueden pueden configurar la máquina de que arranque Joule con este archivo de configuración al momento de arrancar el servidor y eso es mucho más sencillo que tener que estar configurando Joule manualmente o con un script de paso a paso además de que con un archivo de configuración pues ya lo pueden meter a controladores de versiones sacar backups ese tipo de cuestiones este es un ejemplo de de cómo se configura o cómo se configura un Joule con el archivo de configuración está en el formato JSON todo lo que se puede configurar a través de la aplicación a través de línea de comando se puede escribir en el archivo para poder configurar Joule en un solo paso desempeño esta es una pregunta que me hacen mucho cuando hago presentaciones de Joule cuál es el desempeño de Joule oye qué máquina necesito para poder correr Joule normalmente lo que les contesto es no tenemos métricas tal cual de Joule comparado contra otros dispositivos hemos empezado un esfuerzo pero no lo hemos terminado sin embargo lo que les puedo compartir es información que nos ha dado la comunidad como respuesta y también una prueba de T-Rex que alguien de la comunidad realizó la respuesta de la comunidad normalmente ha sido muy buena no nos han comentado nada malo en cuanto al performance y en la calidad de Joule en general hemos recibido muy buenos comentarios Joule se empezó a utilizar principalmente en lo que es el área de Europa y Asia es donde hemos encontrado la mayor cantidad de usuarios de la herramienta y nos han comentado que lo tienen en producción funcionando desde hace varios años sin ningún problema las máquinas no les han dado ningún ningún problema de cuestión de performance o en cuestión de desempeño incluso por ahí una persona compartía qué máquinas tienen su infraestructura que tenía un par de máquinas viejitas de Son 417 4170 perdón con procesadores quad core y decía de todos los procesadores solamente un cuarto de uno está siendo usado y todo mi tráfico de web pasa por ahí entonces a pesar de que sean maquinazos hardware muy viejito las máquinas están sobradas para lo que lo que está haciendo Joule otra persona por ahí realizó una prueba de T-Rex la prueba de T-Rex es un es una prueba diseñada por Cisco ellos la utilizan para probar sus sus ruteadores entonces esta persona instaló Joule en un Centos en una máquina con 28 cores 74 gigas de RAM una máquina bastante pesada nos compartió las respuestas lo que mide T-Rex más que velocidad mide número de conexiones y Joule la pasó sin ningún problema hubo cero paquetes perdidos y y el procesador anduvo alrededor del 1% de uso Joule como pueden ver es muy muy eficiente si se fijan obviamente la máquina es una máquina muy grande sin embargo a pesar de una prueba tan pesada como la de T-Rex no le hizo ni cosquillas por decirlo a la máquina corriendo Joule y lo más importante hubo cero paquetes perdidos un poquito de ejemplos de Joule en el mundo hay una página que se llama Nasys 4 Check esta página es un servicio gratuito que lo que hacen es como ustedes ponen una dirección de una página web y lo que va a hacer es que les va a mostrar cómo se ve su página web en IPv4 desde IPv6 y a través de Nasys 4 eso es muy interesante porque les permite ver si por ahí tiene alguna literal o tiene algún detalle que no funciona bien en alguna de las dos versiones de IPv6 o a través de Nasys 4 ahí pueden ver una comparativa de qué es lo que puede estar fallando en un momento dado para un usuario final lo interesante es que internamente la aplicación utiliza Joule para hacer la consulta de Nasys 4 otro ejemplo es un laboratorio el COSIX Lab de gente de Eslovenia ellos pusieron un laboratorio público con varios Nasys 4 varias implementaciones tienen cuatro implementaciones a probar la de Cisco la de Palo Alto y la de A10 y tienen Joule aquí lo lo interesante es de que las otras tres soluciones son soluciones comerciales son soluciones de paga y Joule está como una solución de código abierto de libre uso y está compitiendo directamente contra las otras tres nunca he utilizado el laboratorio no se crean con ese tráfico no sé si lo analicen se los comparto nada más para que sepan que existen y ya ustedes se evalúan si les mandan tráfico o no pero aquí lo importante que quería hacer notar es la cuestión de que Joule está compitiéndole al tú por tú contra otras soluciones comerciales en el pasado LACNIC hubo una presentación de Henry Alves la verdad les recomiendo mucho que la vean es una presentación muy muy interesante él pertenece a la Universidad de Campinas en Brasil y él platica su experiencia de utilizar Joule en la universidad él tiene el proyecto de cambiar toda la red de la universidad de la universidad de Campinas cambiarla a utilizar que sea IPv6 porque ya no tiene direcciones IPv4 para repartir entonces él armó un laboratorio va paso a paso va probando y él en esta presentación platica toda su experiencia de cómo ha ido armando el laboratorio de qué es lo que se ha topado cómo si tuvo problemas como los buscó las soluciones está muy muy interesante la plática la verdad se la recomiendo mucho ahí les dejo en la filmina la dirección de la presentación en YouTube para que la puedan consultar un detallito nada más la presentación él la da en portugués pero bueno si ustedes prenden ahí por ahí el cross caption o los subtítulos es muy entendible lo que está explicando o la experiencia que él está teniendo les comparto eso también para que no solamente se queden con lo que yo les estoy diciendo es una persona completamente ajena a nosotros que platica de viva voz su experiencia con la herramienta y qué le ha parecido ok ese es todo el material que traigo por hoy esta es la información de contacto la página oficial como les comentaba es jule.mx si quieren ver el código fuente todo el código está completamente libre completamente publicado en github tenemos un par de listas de correos una es para discusión pública y noticias y la otra solamente de noticias entonces si ustedes no quieren saber de la discusión solamente quieren saber noticias de jule se pueden suscribir solamente a la segunda o si tienen alguna duda alguna pregunta algún comentario lo pueden realizar directamente al correo que viene al final jule.mx ese correo solamente nos llega a los desarrolladores ok entonces creo que podemos pasar a las preguntas y por mi parte pues sería darles muchas gracias por la atención muchísimas gracias Jorge si tenemos unas cuantas preguntas en principio Alexis de Costa Rica decía bueno que le parecía excelente y te preguntaba si se mencionaría en la presentación cómo funcionaría el tamaño de MTU en casos especiales como por ejemplo IPsec para jule es transparente jule no no se mete con los casos de MTU este no por eso no lo toqué en el tema esta este pero no no debe haber ningún problema con el caso de MTU luego tenemos una pregunta de Sebastián Saavedra de Argentina que él quería saber en realidad cuál era el simulador que estabas utilizando en la presentación ah ok el simulador el simulador se llama Core C-O-R-E es un simulador de código abierto está desarrollado por la la naval de Estados Unidos pueden darle por ahí una búsqueda en Google y pueden llegar fácilmente a él el único detalle es de que lo modificamos un poquito para que soportara jule y soportara bind entonces si lo descargan por defecto no soporta jule tienen que ser por ahí algunos cambios este si hay mucho interés pudiéramos buscar publicar los parches que hicimos para para el simulador para que alguien lo pueda para que también lo pueda entender la comunidad pero de momento si lo descargan no soporta la entrada jule tienen que hacer algunos cambios por ahí en el código ok luego teníamos una pregunta de César Sánchez él quería saber él decía entonces un cliente final en sus equipos tendrían un IPv4 y solamente el que tiene un IPv6 a su salida en el esquema de SIT en el esquema de 464XLAT lo que pasa es que SIT es muy limitado realmente lo que es SIT y NACS4 son como que las herramientas para formar esquemas más complejos yo lo que recomendaría es buscar implementar el sistema de 464XLAT y ahí lo que haces es pones una red dual stack disponible para los usuarios es decir los dispositivos van a tener IPv4 como IPv6 salvo que sea un dispositivo muy muy viejito que solamente soporta 4 bueno ese dispositivo en particular solamente tendría 4 el CLAT que es quien le da conectividad a toda esa red o esa pequeña red de casa o esa pequeña red de oficina tiene el traductor SIT para poder cuando las conexiones son de 4 o toda esa comunicación de 4 pasarla a 6 para poder pasarla a través de la red ISP no sé si con esto contesto a la pregunta en todo caso César podría decirnos algo claro exacto de todas maneras sigo con otra de las preguntas un poco la hacemos un poquito rapidito pero pregunta otra vez Sebastián Saavedra de Argentina pregunta si Yul está pensado para trabajar con un ISP de hasta cuántos clientes aproximadamente mira no tenemos estadísticas normalmente normalmente nos hemos preocupado porque Yul sea lo más eficiente posible al estar escrito en C estar que funcione a nivel de kernel es muy muy eficiente nunca hemos logrado tumbar un Yul por carga normalmente lo que saturamos primero es la red o saturamos primero las tarjetas de red nunca hemos logrado tumbar o saturar un Yul de que deje de funcionar no quiero decir que es imposible pero simplemente no tenemos la experiencia yo lo que te recomendaría es haz un laboratorio busca por ahí una máquina que tengas por ahí viejita que puedas utilizar que puedas formatear baja el código pruébalo este y ve qué tan bueno o qué tan malo es la experiencia que tienes con la herramienta y si tienes alguna duda con todo gusto la podemos revisar nos puedes contactar normalmente lo que lo que les decimos a la gente es busca un hardware como si fuera un proxy para que lo que te soporte con un A64 o si quieres imponer un SIT el hardware que tú pondrías para un firewall para un firewall perdón para sí para un firewall perdón sí este no necesitas mucho hardware pero bueno o sea lo ideal yo siento sería que pudieras descargar el software lo probaras lo testearas y si te funciona genial ya tienes la solución y si no te funciona pues no pasa nada digo a final de cuentas al ser código libre puedes decidir no utilizarlo y no tuviste que ser una inversión para probarlo bueno hacemos las últimas dos preguntas porque estamos muy pasados de tiempo pero César también preguntaba dónde se podían obtener los scripts de los laboratorios entiendo que es la página justamente que está en pantalla ¿verdad Jorge? ok los scripts de los laboratorios no los tenemos disponibles todavía pero puedo buscar ponerlos disponibles en la página oficial sí bueno después Diego pregunta mencionaste poder sumar servidores para SID y solo uno para SID One ¿es posible soportar HA? o sea tener dos servidores y si se cae uno automáticamente todo siga funcionando y luego continúa ¿y sería load balancer master master o master slave? en sí no hay ningún problema simplemente pones cajas en paralelo y simplemente balanceas sin ningún problema al no mantener conexión o no tener conexión o sesión no pasa nada puedes simplemente balancearlo mandar la carga a uno o a otro y si se cae uno pues no pasa nada con ASIS 4 sí es un poquito más complicado porque sí mantiene una sesión tenemos por ahí una herramienta no lo tengo no toco el tema en la presentación pero puedes consultar la página oficial la documentación tenemos un pequeño demonio que lo que hace es que tú pones diferentes instancias de Joule o diferentes cajas y sincronizas la memoria con este pequeño demonio entonces se puede decir que si fuera como que master slave por así decirlo aunque cualquiera pudiera hacer el master traduce la comparte las sesiones entre todos los demás Joule entonces si llega a caer uno los demás siguen funcionando sin ningún problema entonces con SIT es más transparente con ASIS 4 es un poquito más complicado pero se puede hacer genial Jorge la última ahora sí la última en cuestión de ataques pregunta César si podrías indicar su experiencia con Joule en cuestión de ataques sería la misma experiencia que tú recibirías con cualquier tipo de ataques con cualquier tipo de servidor o sea Joule lo que hace es traducción entonces normalmente no ve el contenido de los paquetes no no hace nada con ese tráfico sería un ataque tal cual como tú recibirías en tu servidor realmente probablemente tus servidores los servidores que tengas atrás de Joule son los que resientan el ataque antes que lo resienta Joule en sí excelente bueno este Jorge muchísimas gracias por tu presentación yo creo que ha sido mucho más que interesante muy buena participación entonces yo les voy a compartir ahora para ir cerrando el webinar les voy a compartir este una pantalla de contactos un segundito me interesa que que sepan que bueno más allá de darles las gracias a todos por la participación es muy importante para para LACDIC poder apoyar los proyectos tecnológicos desarrollados en la región así que estamos muy contentos de haber realizado este webinar para seguir participando no duden de contactarnos a través de la página de LACNIC LACNIC.net barra webinars o si no a través del correo electrónico training arroba LACNIC.net muchísimas gracias a todos por la participación bueno y lo esperamos en futuros webinars gracias Jorge hasta luego muchas gracias a ustedes hasta luego gracias Gracias. Gracias. Gracias.